Cuando uno se acerca a The New Lawn, el estadio del modesto Forest Green Rovers, se encuentra un panel solar, una estación de carga de coches eléctricos y el deslumbrante color verde de cada detalle del campo. Este club de fútbol de la población de Stroud, en el oeste de Inglaterra, ha sido designado el más sostenible del mundo por la FIFA, y está dispuesto a cambiar el deporte y cuidar el medioambiente con pequeñas acciones. Su presidente, Dale Beans, ha amasado una fortuna gracias a su empresa Ecotricity, la compañía de energía renovable más importante del Reino Unido. Las iniciativas que ha llevado a cabo a lo largo de los años son muchas y variadas, aunque quizás lo más sorprendente es cómo el club parece camuflarlas en la normalidad, con cambios temporada tras temporada. El césped es orgánico 100% y se riega con el agua de la lluvia que a su vez recogen los propios tejados del estadio. El jabón de los baños se hace con las brindas de hierba que se cortan del césped. Los patrocinadores de las vallas publicitarias son empresas respetuosas con el medioambiente. Han promovido la plantación de flores alrededor del campo para que proliferen las abejas. El menú es vegano completamente, todo el club se alimenta de energía solar y las camisetas están hechas en un 15% de bambú. Beans llevó tan hondo su revolución que tocó hasta un elemento sagrado en el fútbol inglés, la cerveza. Como espaldarazo para el proyecto ha llegado en las últimas semanas la inversión monetaria del futbolista español del Arsenal Héctor Bellerín, uno de los pocos jugadores que ha manifestado que es vegano y que ha llevado a cabo iniciativas como plantar 3.000 árboles por cada victoria del Arsenal. Beans asegura que para parecerse a su club solo se necesita una cosa, voluntad. Ahora hace falta que los grandes clubes aparten su mirada a un instante de los millones, los fichajes y las lujosas competiciones para echar un vistazo a un pequeño pueblo cerca de Bristol donde existe un grupo de personas que quiere cambiar el mundo.